Música Recordad amigos que las fechas que os mostraremos son de su estreno en España Cuatro oleadas de ataques extraterrestres cada vez más mortíferos han dejado diezmada a gran parte de la Tierra y a la población mundial La primera ola fue un apagón generalizado en todo el planeta La segunda fue la subida del oleaje La tercera ola fue una plaga y la cuarta ola fueron un grupo de asesinos llamados silenciadores que se dedicaban a cazar a los supervivientes En este escenario de miedo y desconfianza Cassie Sullivan, un adolescente de 16 años, trata de sobrevivir Wade Winston Wilson, también conocido como Deadpool no ha tenido una infancia fácil con el abandono de su padre y la falta de cariño e indiferencia de su madre A una cierta edad, decide alistarse en el ejército y allí se da cuenta del gran tirador que es Además, comenzará a realizar trabajo de mercenario y acabará convirtiéndose en uno de ellos Su vida transcurría normal junto a su novia Vanessa hasta que llega la terrible noticia de que está enfermo de cáncer Sus días han contado y decide abandonar a su pareja Para poder ganar tiempo, se somete al arma X que provoca una alteración genética en su organismo que detiene la enfermedad y renace como un indestructible antihéroe Entre Osiris y su hermano Seth, siempre hubo grandes enfrentamientos Finalmente, Osiris descuartiza a Seth y reparte los pedazos de su cuerpo por todo Egipto Sin embargo, Isis consigue reconstruir el cuerpo de su marido y utilizando sus poderes, le trae de vuelta la vida A partir de entonces, Osiris se encargaría de gobernar Tuath, el país de los muertos Además, gracias a su magia, Isis también consiguió engendrar a un hijo de Osiris Horus, al que confió al cuidado del dios de la sabiduría, Thoth En un futuro entre Seth y Horus habría un nuevo enfrentamiento Cuyo fin acabaría con Seth, gobernando el desierto y los pueblos extranjeros y con Horus como dios de todo Egipto Narra como los protagonistas Tris y Cuatro deberán ir más allá del muro que rodea Chicago dejando atrás la única ciudad y familia que conocen Una vez fuera, tendrán que hacer frente a los últimos descubrimientos a la vez que ponen a prueba las lealtades de todo el mundo al enfrentarse a nuevos enemigos y obstáculos en su búsqueda por la plena libertad Con el fin de sobrevivir, la heroína tendrá que tomar decisiones muy duras basadas en el coraje, la lealtad, el sacrificio y el amor Ante el temor de las acciones que está realizando un superhéroe considerado un semidios el vigilante nocturno de Gotham City llegará a la ciudad de Metropolis para hacerle frente mientras el mundo lucha por descubrir quién es el héroe que verdaderamente necesita Mientras Superman y Batman están en guerra entre ellos una nueva amenaza surge en la sombra poniendo a la humanidad en el mayor peligro que ha visto hasta ahora En la cinta, James McAvoy será Victor Von Frankenstein y Daniel Radcliffe será Igor en un gran giro nunca antes visto de la clásica novela del siglo XIX de Mary Shelley Contada desde la perspectiva de Igor, veremos los oscuros orígenes de estos dos personajes con problemas cómo se forjó su amistad, su redención y cómo se convirtieron en testigos de la aparición de Frankenstein la leyenda que todos conocemos Mucho antes que la reina Ravenna fuese derrotada gracias a la espada de Blancanieves ella observaba silenciosamente como su hermana Freya, la reina de hielo, era traicionada y abandonaba su reino Con la habilidad de congelar cualquier enemigo, la joven reina ha pasado décadas en un palacio lejano en el que entrenaba a mortales cazadores que tienen entre su fila al cazador Erick y a la guerrera Sarah Pero los dos cazadores desafían la regla capital de su reina y son desterrados Cuando Freya se entera de la caída de su hermana decide usar a su soldado para traer de vuelta al espejo mágico Pero una vez que descubre que Ravenna puede ser resucitada del abismo las macabras hermanas amenazan a la tierra encantada con el doble fuerza oscura que conocíamos Ahora su ejército es invencible a menos que los dos cazadores puedan encontrar el camino vuelta hacia el otro Después de otro incidente internacional que ocasionaba daños colaterales aumenta la presión política para instaurar un sistema de registro y un órgano de gobierno que determine cuánto se deben contratar los servicios del equipo El nuevo estatus divide a los vengadores mientras tratan de proteger al mundo de un nuevo y nefasto villano Apocalipsis, el primero y más poderoso de los mutantes del universo de los X-Men de Marvel ha amasado los poderes de muchos otros mutantes convirtiéndose en inmortal e invencible Tras su despertar después de miles de años está desilusionado con el mundo que se encuentra y recluta a un equipo de poderosos mutantes incluyendo un descorazonado magneto para purificar la raza humana y crear un nuevo orden mundial Como el destino de la tierra pende de un hilo Raven con la ayuda del profesor X debe liderar a un equipo de jóvenes para detener a su mayor némesis y salvar a la raza humana de la completa destrucción Tras escapar de la muerte, el malvado Schroeder regresa con un perverso plan acabar con las cuatro tortugas ninja, Rafael, Leonardo, Miguel Angelo y Donatello Para ello secuestra al profesor Buster Stockman obligándolo a reproducir la fórmula que hizo posible la mutación de las tortugas Una vez conseguida la fórmula, transformará a dos humanos creando a las criaturas B-Pop y Rocksteady con el objetivo de destruir a las tortugas ninja El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores Orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otros Dos héroes, uno en cada bando, está a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar Así empieza una espectacular saga de poder y sacrificio donde se descubren las numerosas caras de la guerra y donde cada uno lucha por lo suyo Independence Day contraataque tiene lugar 20 años después de la embasación extraterrestre ocurrida en julio de 1996 Sabiendo que otras amenazas llegarán a la tierra, la humanidad consiguió rescatar una buena cantidad de tecnología extraterrestre gracias a la cual desarrolló armas sumamente avanzadas para estar precavido de cara a esta amenaza Los gobiernos de diferentes países de la tierra desarrollaron un plan de defensa de gran envergadura Escuadrón Suicida narra las aventuras de una unidad de operaciones especiales del gobierno de los Estados Unidos Formado en parte por supervillanos que conmutaban su pena en función de su rendimiento en el grupo Junto a personal de mejor reputación o héroes de segunda con ganas de volver a sentirse útiles La nave insignia de la flota estelar volverá a subir al universo para asegurarse la protección de la tierra y del resto de planetas aliados Pero la tranquilidad durará poco y el peligro les acechará Una vez más, deberán usar toda su potencia y recursos para resolver los desafíos a los que se enfrentarán La travesía de vigilancia pronto se convertirá en una carrera por la supervivencia espacial La tripulación deberá interponerse entre los crueles planes de su enemigo y el futuro de la raza humana Hay otros estrenos importantes, pero al no haber trailer no podemos mostrar las imágenes Cazafantasmas 3 Gambit Doctor Extraño Rouge One A Star Wars History Pues hasta aquí los próximos estrenos del año 2016 No olvidéis suscribirse al canal Random que es gratis ¡Hasta luego! ¡Adiós!